Hola, mi nombre es Cristian Cruz y mi nombre es Luciano Alanda. Somos periodistas escolares del Liceo Atón Cifuente y les tenemos un tema súper interesante. Es el cuidado del medio ambiente. Y les tenemos una nota importante. Acompáñenos. ¿Sabías tú que las botellas prácticas tardan entre 500 y 1000 años en degradarse? Las bolsas prácticas entre 150 y 400 años y las latas entre 150 y 200 años. Pero en nuestro liceo también hay iniciativas para cuidar el medio ambiente. Y les invito a conocer una. ¿Cómo nace la idea de crear este jardín? Es que a mí siempre me han gustado las plantas, me encantan las plantas, me encanta la naturaleza, me encanta cuidar el medio ambiente. Bueno, este jardín nació, hace yo 10 años que llegué a trabajar acá y me encanta mucho el medio ambiente. Me encantan las plantas, me gusta el entorno y que los niños tengan mucha naturaleza. Y con la tía Edulia, que es la educadora, ella hizo una planificación de que queríamos plantas colgando. Y a cada niño en ese tiempo le pedimos plantas. Y hay algunas que tienen el nombre todavía, no sé dónde estarán, pero tienen el nombre de los niños que ya ahora están en la media. En la media. Y ellos vienen de repente a ver sus plantas. Y eso es bonito porque vienen a ver sus plantas. Y a mí me encanta, me encanta que las rieguen, que me ayuden a sacar las hojitas que están secas. Ellos me ayudan, me ayudan de por ser, me ayudan a limpiar el patio cuando hay basura, botar los papelitos porque yo les enseño que sean ecológicos. ¿Y qué consejo le daría a usted a los alumnos para cuidar el medio ambiente? En general a todos, desde la pre básica hasta los niños, a todos, a todos, hasta los grandes, yo les diría que esto hay que cuidarlo. Y como les digo, la que me apoya en esto es mi jefa, mi educadora, la tía Dulia, que ella me permite salir de la sala, regar mis plantitas y enseñarles a ellos. Si yo veo un grande que me está destruyendo, no, no, los árboles yo. Me dan los cinco minutos, menos. Porque hay que hacerlo, hay que cuidar esto. Esto es lo que nos ayuda. Hay que explicarles de las abejas, que ellos aprendan, que tenemos que aprender a vivir con el entorno. Eso. Recuerda que tú también puedes cuidar al medio ambiente. Con pequeñas acciones, como ejemplo, reciclar, botar los papeles y cuidar los arbolitos. Este es un consejo de los periodistas escolares del Liceo Aldón y Fuentes.